Letra D DEA Son las iniciales de la Drug Enforcement Administration, agencia de administración y control de drogas. La DEA fue fundada el 1 de julio de 1973, durante la presidencia de Richard Nixon, a instancias de la CIA, después de que en los años previos, a finales de los años 60 y principios de los 70, el tema del uso de las drogas fuera colocado como preocupación por el gobierno conservador norteamericano. El antecedente de la DEA se llamó Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que desapareció tras detectarse que varios de sus agentes estaban coludidos con las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes por la frontera. Con el surgimiento de la DEA, el narcotráfico pasó a convertirse en un asunto geopolítico, es decir, de interés estratégico fuera de las fronteras estadounidenses. Primero fue Colombia y después México, donde la DEA desplegó su mayor número de agentes en los años 80. La DEA tiene su propia agenda para el control de droga. Se sabe que en 2007 pactó con los líderes del Carta de Sinaloa para que apoyaran con información de organizaciones rivales y capturar a sus líderes, a cambio de permitirles ingresar droga a los Estados Unidos, según lo declaró desde su detención Vicente Zambada Niebla, primogénito del Mayo Zambada.